La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha inaugurado el primer foro de envejecimiento y soledad celebrado en Canarias y organizado por la Sociedad para el Fomento de la Investigación en Salud Mental, Dr. Negrín, y el Observatorio de Salud, con la colaboración de Janssen. Un encuentro para concienciar sobre la situación actual y futura de los mayores. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento saludable como el proceso de fomentar y mantener las capacidades que permiten el bienestar en la vejez. El hecho de que España se haya posicionado como uno de los países con mayor esperanza de vida a nivel mundial reafirma a nuestro modelo de país y evidencia la calidad de nuestro sistema nacional de salud. Entre los temas tratados, la soledad no deseada de los mayores en España y Canarias y la mejora en el modelo asistencial por parte de las administraciones han sido los ejes principales. La soledad no deseada puede impactar tanto en edades avanzadas, en las personas mayores, como en otros rangos de edad y en personas jóvenes. Todo lo que hagamos a nivel de promoción de la salud, de prevención, hará que evite precisamente esa relación con la salud mental y tener una buena salud mental a pesar de estar solos. De hecho, se ha constatado que una de las preocupaciones de las personas mayores, junto con la salud y la satisfacción de sus necesidades económicas, es la situación de soledad no deseada. Conocer la importancia de este fenómeno es necesario para su abordaje y para poder avanzar hacia un modelo social más justo y conveniente al bienestar de las personas mayores. Además, se ha hecho hincapié en la importancia del modelo afectivo y el envejecimiento saludable. En este programa Más que Abuelos, el objetivo principal es hacer ver a la sociedad que la gente mayor es importante, lo ha sido y lo sigue siendo, hacer ver que es importante que se cuide y sobre todo que la gente mayor se sensibilice, que ellos también se tienen que cuidar y que también son importantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda diseñar políticas y programas desde el envejecimiento activo que ofrezcan la posibilidad de afrontar los retos de las personas y de las poblaciones que están envejeciendo. Más allá de ser entendido como una amenaza, el fenómeno del envejecimiento debe ser percibido y reconocido como un logro social.